Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo como conductores, ¿no? Pero es un programa donde tienes que llegar y entender las jerarquías. Está un Andrá Legarreto, una Galilía Multijo, un Raúl. También es parte del, ya que no estemos en algo de acuerdo, pero yo con Andrea Rodríguez jamás, o sea... Evidentemente siempre vamos a tener diferencias entre todos, ¿no? De, oye, ¿y tu actitud? Yo he sido como muy... por ahí sale lo de Andrea Rodríguez, ¿no? De que yo a veces le decía, yo no me meto ahí. No, hay cosas que suceden detrás de cámaras que se deberían de quedar detrás de cámaras. La tía de Andrea, la productora de hoy, Televisa le ha puesto un ultimátum a la Montijo. Y es alguien de producción que hay que ver quién es que está dando esa información, ¿por qué? Después de que Galileo Montijo agarrara cachetadas guajoloteras a Andrea Escalona. Pues lo que se ve en la pantalla es lo que ocurre, ¿no? Salve una información y de ahí se desatan 20 historias. ¿Se le fue la lengua a Tania Rincón? ¿Qué dijo de Galilea Montijo y de Andrea Escalona? ¿Qué relación tiene Andrea Legarreta con todo este escándalo? ¿Qué situación tan rara se vivió en el programa hoy? Porque, resulta ser, que los medios de comunicación, estaban afuera de Televisa, esperando a que dieran la cara a Andrea Escalona y Galilea Montijo, para aclarar los últimos rumores. Ya que, cuando hay un chismecito mediático, cualquiera de las dos involucradas, inmediatamente salen a hablar, sobre todo, la Escalona. Porque si a alguien que le gusta figurar, y si a alguien que le encanta que la entrevisten, es precisamente, a la Escalona. Hoy está en la conducción, evidentemente por la tía, y en algún momento por la mamá, porque, ya tenía un tiempo, intentando de todo en el medio artístico, y nada le salía bien. O sea, a la chica le gusta figurar. Entonces, los medios de comunicación, tenían toda la semana esperando, por la puerta 3 de Televisa San Ángel, cerca de las 12 y 30 del mediodía, a que salga Galilea, o salga Andrea. Pero ambas, tienen la instrucción directamente de la gente de programación, de no hablar. Yo les comenté, que esta situación, está provocando que la Montijo, pida la cabeza de la productora, y de la sobrina. Pero también, hay que tener en cuenta, que Andrea Rodríguez, en un poco más de dos años, le ha generado mucho rating a la empresa, digamos que en eso, la productora ha tenido suerte. A ver, imagínense ustedes, que el programa, Venga la Alegría, genera 250.000 televidentes. Sale el sol, a duras penas, llega a 100.000, y de repente, el programa hoy, tiene 1.200.000 televidentes. Díganme ustedes, si los ejecutivos no van a estar contentos con la productora, que aparte, tiene sobrevalorado el programa, al punto que ustedes recordarán, que hace varios meses, le hicieron una auditoría a la productora, porque había muchas ventas, había mucha pauta, y de repente, los números no cuadraban. Y entonces, la instrucción directa de los ejecutivos es, que ni Galilea, ni Andrea, pueden hablar. Están buscando que las aguas se tranquilicen. Los ejecutivos tenían pensado, sostener a Andrea Rodríguez como productora ejecutiva, por lo menos, hasta el mes de diciembre. Y esta situación, pues, desestabiliza todo lo que se había proyectado. Pero quien sí salió, y habló de más, fue Tania Rincón. Salió muy amable, y atendió a los medios de comunicación, y cayó de sorpresa, que nadie le había preguntado, cuando Tania, empieza a decir ante la prensa. He aprendido que hay jerarquías, hay niveles, y que todos nosotros, debemos adaptarnos a Galilea y Andrea, a su ritmo de trabajo, y a su manera de ser. Los reporteros y camarógrafos, que estaban ahí, me imagino yo, que estaban pensando, ay Tania, a ver si la próxima semana, sigues en el programa por inocente. Qué bonita manera de sacar de su ronco pecho, que si no le caes bien a Legarreta, o a Montijo, pues seguramente, no vas a tener un lugar en el programa hoy. Productor que no se someta a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta, y, tiene sus días contados. Al escuchar a Tania Rincón decir esta declaración, los medios, quedaron en shock, y después le preguntan directamente a Tania, oye, ¿y qué onda con el problema que hubo entre Montijo y Escalona? Y entonces ahí Tania dijo, yo no vi nada, yo no sé nada, no lo puedo confirmar, tampoco lo puedo negar, pero lo que es un hecho, dice Tania Rincón, es que de repente, es normal que haya problemas entre familia. Señores, vaya declaración de Tania Rincón, espero que la próxima semana siga el programa. Estas dos mujeres, tienen casi 30 años en la televisión. Y por lo visto, los ejecutivos les perdonan todo, y para muestra un botón. A Galilea Montijo, van dos libros que le perdonan, nada más y nada menos, que de Anabel Hernández, donde las acusaciones son muy serias. ¿Se saldrá con la suya Galilea Montijo? ¿Los ejecutivos de Televisa dejarán ir a Andrea Rodríguez, arriesgando el writing del matutino? También es parte de él, ya que no estemos en algo de acuerdo, pero yo con Andrea Rodríguez jamás... Dice la revista que hubo un agarrón, y bueno... Que me extraña que tú no sepas todo el proceso que hay, cómo es que se hace una escena. Digo que yo hoy soy Andrea Rodríguez, la productora de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la dejo muy mal parada a Galilea como una sugar mommy. Pero entiendo tu punto, no porque no es mi posición. Andrea Legarreta y Galilea, como tienen conexión directa con los ejecutivos, se creen que son las dueñas del programa, por eso... Donde me rompo, donde estoy pasando el momento que puedo decir que es más difícil de mi vida. ¿Galilea Montijo pidió la cabeza de Andrea Rodríguez? ¿Está ardida por lo ocurrido con Andrea Escalona y sabe que perdió? Lloró desconsolada y amargada, porque el jefe de Televisa la despediría. Tal parece, amigos, que Galilea Montijo, está muy por encima de todos sus compañeros, e incluso, de algunos superiores, debido a que acaban de afirmar, que un poderoso jefe de Televisa, le habría brindado todo su apoyo en su pelea con Andrea Escalona, pues éste, habría dado tremenda regañada a la productora del programa hoy, Andrea Rodríguez. De acuerdo con Cadri Paparazzi, la tapatía, habría pedido la cabeza de la productora, y mencionaron, que la señora Galilea Montijo está muy enojada, debido a que sabe, que sí existe el video con Andrea Escalona, por lo que incluso, hizo una junta en otro foro, para evitar que se filtraran más detalles, de la situación tan tensa que se vivió ese día. Escuchen señores, esto fue lo que dijeron, en Cadri Paparazzi. Está muy enojada la señora Galilea Montijo, porque aquí se dijo que tenemos un video, que lo vamos a mostrar en su momento, si es necesario. Está muy enojada, ganó la batalla, y yo te lo puedo afirmar, tiempo al tiempo, Andrea Rodríguez queda fuera del programa hoy, en los próximos meses, queda fuera. Amigos, como ya sabemos, desde hace varios días se ha dicho, que la Gali y Escalona, tuvieron un fuerte encontronazo en los camerinos. ¿Qué ha sucedido? Que si luego tenemos nuestros... Yo no estoy de acuerdo, yo sí, tú sí, tú no. Esta TV Notas habla de un pleito que hubo entre Andrea Escalona y Galilea Montijo. Pues claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, como conductores. Revisión. Revisión. Revisión.